Para el aire, para la cierra, ¿vale? Ahí está. Vale, vamos a hacer un partido con color de suelo ciega. Vale. A ver. La pelota sigue muy difícil. Sí, ya la he visto. A ver, cuando vea esos partidos ciegas vais a ver que todos los jugadores tienen una venta, pero eso no quiere decir que vean. Lo que pasa es que en la discapacidad visual algunos ven más, otros ven menos, uno lo ve de los ojos, otro lo ve un poquito de los dos. Entonces, para estar en igualdad de condiciones todos llevan los otros enfrentados. El único que ve es el portero de cada equipo. El portero es un equipo como un juego. Quiero que ayuda a las bandas que le van dirigiendo un poco a los jugadores.